La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, canta cuturo. No te canses ahora, no te solas vienas, vuela la cabeza, canta cuturo. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, canta cuturo. No te canses ahora, no te solas vienas, vuela la cabeza, canta cuturo. Hay tiempo en el mar, la fuerza del mar que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te dejas vienas, vienas. Siempre te amará de eso que al bailar te es contra tu cadera. Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, canta cuturo. No te canses ahora, no te solas vienas, vuela la cabeza, canta cuturo.